En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, los hogares requerirán 19.023 córdobas para comprar los 53 productos de la canasta básica, que incluyen servicios básicos y un monto fijo para alquiler. El monto es ligeramente superior a los 18.981 córdobas alcanzados en diciembre. La canciller de Chile, Antonia Urrejola, aseguró que el gobierno de Gabriel Boric sigue preocupado por la existencia de secuestrados políticos en Nicaragua y aún más por la condena de 26 años de cárcel que la justicia sandinista impuso al obispo Rolando Álvarez, quien se encuentra encarcelado en el sistema penitenciario Jorge Navarro Lamodelo. Seguimos preocupadísimos porque siguen habiendo presos políticos en Nicaragua. He estado en contacto con las organizaciones de derechos humanos para ver cuántos presos quedan y estamos obviamente muy preocupados, señaló. Un total de 3.790 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos en el mes de enero. Es la cifra más baja de la que tiene registro desde mayo de 2021, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. La reducción de la llegada de migrantes se da tras la entrada en vigor del programa Parole Humanitario para los nicaragüenses. La policía sandinista, bajo el mando del comisionado Juan Valle Valle, allanó la casa de Monseñor Donald García este martes. Le ocuparon un viejo rifle de cacería, pero luego abandonaron la vivienda sin llevarse al sacerdote. Informaron vecinos de Monimbó. Monseñor García, de 75 años de edad y quien no tiene parroquia asignada, habita con su hermana Carmen, de 78 años. Llega el hábito internacional. Los dos fuertes sismos que hace ocho días arrasaron el sureste de Turquía han dejado al menos 35.418 fallecidos y 105.000 heridos en este país, según las últimas cifras del gobierno, mientras se sigue localizando a supervivientes entre los restos de las decenas de miles de edificios destruidos. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. 35.000 y más muertos. Impresionante lo que ha ocurrido en Turquía y Siria, ¿no? Estos terremotos que definitivamente han dejado al mundo impávido ante tal tragedia. Hoy es Día del Amor y la Amistad. Les agradecemos a ustedes la amistad que tienen con este programa, sus mensajes de cariño y la única recomendación que yo hago para quienes tienen a una persona como pareja y a los seres que aman es que se lo digan siempre, no solamente hoy. Y que las flores no sean solamente de hoy, sino que sean siempre. Y los regalitos, el cariño, el detalle, que sean siempre. Lo comercial no puede sustituir a lo genuino, que es de pronto aparecer en tu casa con un ramo de flores sin que sea el 14 de febrero, o que sea el cumpleaños o el Día de la Madre. De pronto hay que aparecerse con algo que le saque una sonrisa a la persona que amamos, que puede ser tu esposa, tu compañera, o puede ser que vivas con tu mamá, o que vivas con tu hermano, con tu hermana, pero hacer algo que le demuestre que lo querés todo el tiempo, que lo amás todo el tiempo. Siempre le decimos que la amamos, siempre, siempre. Nos aparecemos de pronto con algo ahí que no está en la cuenta. A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? El delito de mencionar a Monseñor Rolando Álvarez. Imagínense ustedes, ahora es delito mencionarlo para la dictadura. Y esto de que están secuestrando y amenazando más sacerdotes por solo el hecho de mencionarlo, es algo que se venía dando desde antes, pero ahora que ha sido ordenado por los perros rabiosos del Carmen, Ortega y Murillo, enviado a la modelo y señalado de energúmeno y de creerse más, y eso que les quebró el esquema que traían con el tema de los 222 secuestrados políticos, entonces ahora es peor. A nadie se le ocurra, por favor, hablar de Rolando Álvarez, porque es un delito. Sí, señor. Los sacerdotes Erick Ramírez Velázquez, del Templo de Telpaneca, municipio del Departamento de Madrid, y Adalí Carrasco, del Templo de Ciudad Antigua, allá en Nueva Segovia, ambos sufrieron detenciones por horas después de sus actividades religiosas del fin de semana. Según los testigos, las detenciones, o según los testigos de las detenciones, los guardias andinistas les ordenaron que haya actividades prohibidas, entre comillas, como es mencionar en sus homilías el nombre de Monseñor Rolando Álvarez. Sí, señor. Aquí tienen en pantalla es el fray Damián Muratori, que trabajó en algún momento con fray Odorico de Andrea. Este fue sacado desde ayer lunes de la Casa Cural de San Rafael del Norte y trasladado a la Dirección General de Migración y Extranjería en Managua, donde se encuentra retenido y en riesgo de ser expulsado de Nicaragua. Él es italiano. Es italiano. Mientras en San Lucas, también en Madrid, agentes asediaron la misa que celebró el domingo el padre Juan Amílcar Lazo Rivera del Templo del Municipio Indígena de San Lucas. Los agentes llegaron después de que el sacerdote, en su homilía, mencionara la tristeza que había expresado el Papa Francisco por el encarcelamiento del Obispo Rolando Álvarez. Y imagínense ustedes, el nombre de Rolando Álvarez, decirlo en Nicaragua, en un homilía, doña Díquel, amigos que nos ven, es un delito según la dictadura. ¿Qué fue lo que dijo fray Damián Muratoni en la iglesia el domingo? Acá está parte de lo que decía, hay un momento en el que se aparta el micrófono de su boca, no porque no quieren que no escuche, sino porque está tan tan ofuscado, tan molesto y quiere meterle tanta fuerza a su mensaje que prefiere hacerlo sin micrófono. A veces no se escucha bien, pero vean el mensaje y escuchen el mensaje por el cual ahora está definitivamente y hasta ahora desaparecido fray Damián Muratoni. No solamente por nosotros sino por todos los nicaragüenses en todo el mundo, por los sacerdotes y también ciudadanos que han salido de Nicaragua forzadamente y oremos también por Monseñor Álvarez que está en la cárcel 26 años de cárcel para que él sea valiente y nos enseñe a ser realmente nicaragüenses leales, coherentes y orgullosos de ser nicaragüenses. Un hecho histórico que hace pasado hace poco. Monseñor Álvarez estaba en la lista de los que tenía que ir a Estados Unidos. Se fue Monseñor Álvarez. ¿Quién quiere acercar? ¿Qué es el juicio? Y hoy más se agarraron todo el avión y se fueron a la clínica en Finlandia. Tranquilos. Vean ustedes el avión nos enseña que al final 220 personas agarraron el avión y uno no la agarró. Tenía razón el señor Álvarez tenía razón que no estoy haciendo el juicio pero uno no agarró la vida. Se quedó en el canal. Para mí un verdadero hombre con pantalón verdadero no quedó en ese ángel que dijo no me lo he hecho. Me echa el preso me echa la preso pero me lo pudo. Porque hay momentos en la vida en que uno tiene que saber decidir y saber que lo que decide tiene consecuencias. 26 años de cáncer. ¿Qué le parece? ¿Y si Monseñor Álvarez hubiera ido hasta dormir cuántos años de cáncer de caída? Ninguno. Ninguno. Pero él sabía que no agarrando el avión le iban a caer un montón de años de cáncer. Señores la vida es un desafío todo todo lo momento. Eso fue lo que dijo Fray Damián Muratori y hasta ahora no se sabe dónde se encuentra específicamente se dice que en migración y extranjería de Managua pero su mensaje le significó como un trueno a los dictadores Ortega y Murillo y por eso fue que decidieron que probablemente y es casi lo más seguro que es hora de que se vaya de Nicaragua por hablar de un hombre que se ha convertido para los Ortega y Murillo en un en un signo de es como enseñarle la cruz a Drácula y literalmente enseñarle la cruz al diablo un señor Rolando Álvarez es como la cruz para el diablo para los diablos Ortega y Murillo por eso es que están rabiosos en contra de él Just Roots Color Bar recuerde está esperando que usted se realice el retoque y refrescamiento en el color de su cabello para que se vea elegantísimo o elegantísima siempre 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 recuerde que lo están esperando en la 6809 Chimmy Rock allá en la ciudad de Belén en Texas pero antes marque el 281-888-5184 haga su cita y que cuando lleguen lo estén esperando con el cafecito con la gaseosita o con la mejor atención allá en Just Roots Color Bar que le asegura que su cabello se va a ver siempre después del retoque y refrescamiento siempre se va a ver maravilloso hablando siempre de la iglesia católica de los sacerdotes el padre Ramiro Tijerino que estuvo trabajando muy de cerca siempre con Monseñor Orlando Álvarez y que fue secuestrado con él cuando fue estuvo secuestrado en la curia episcopal de Matagalpa y fue secuestrado de Matagalpa hacia Managua fue juzgado y fue vilipendiado y fue al igual que los otros sacerdotes él y el padre Oscar Benavides de Molucucú se encuentran en Charlotte ahí van a estar parece que acá en Estados Unidos el obispo Peter Hugues dio la bienvenida a ambos sacerdotes católicos hoy 14 de febrero en una reunión en el centro pastoral de Charlotte el padre Ramiro y el padre Oscar fueron desterrados la semana pasada después de 6 meses de prisión en Nicaragua se reunieron con la familia en Charlotte la tarde el domingo por la tarde y el domingo por la noche aquí ven las fotografías ustedes de este encuentro entonces el padre Ramiro Tijerino y el padre Oscar Danilo Benavides van a estar entonces en Charlotte acá está parte de la conversación que tuvieron el recibimiento que le da el obispo Peter Hugues en el que les dice ustedes ahora son muy famosos Ramiro bienvenido a la de vosotros gracias gracias el padre Oscar bienvenido gracias ustedes son muy famosos ahora ah te creí si este es el señor Vickard General Vickard General si el señor Ramiro Oscar ah ustedes muy famosos y definitivamente que todos los secuestrados políticos que han sido desterrados han tenido un espacio para hablar con los medios algunos de ellos prefieren hacerlo por un tema de seguridad otros que no les gusta mucho la cámara y que no saben hablar nadie sabe hablar delante de la televisión es simplemente por decir las cosas que uno piensa pero hay gente que dice yo no 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 de ninguna manera no me atrevo a tal cosa y hablando de adaptarse porque ellos tienen que adaptarse a este nuevo ambiente en el cual deben desarrollar su labor eclesial allá en Charlotte el padre Ramiro Tijerino y el padre Oscar Benavides los nicaragüenses se adaptan en Estados Unidos a una nueva vida en libertad vean ustedes como reporta la voz de América lo que ha pasado con algunos de ellos con los que han estado hablando durante estos días que estuvieron en el hotel Westin allá en Virginia donde fueron enlistados y atendidos abrazados y queridos por muchos nicaragüenses tanto por familiares como por nicaragüenses que llegaron simplemente a decirles gracias a Dios que ahora están aquí y que gozan de libertad y entonces yo me sentía que estaba en un hoyo y yo decía señor no veo la luz siento que me estoy hundiendo cada vez más Evelyn Pinto estuvo acusada de ciberdelito y menoscabar la soberanía de Nicaragua hoy sin poder dormir y siempre abrazada a su hija siente que su liberación es un sueño para ambas la prioridad ahora es planear juntas una nueva vida en Estados Unidos la reunificación familiar encontrarse con sus familias con sus amigos que ellos tengan donde ir donde quedarse paradójicamente donde quedarse es parte de la incertidumbre de otro grupo de liberados como José Ricardo miembro de la fuerza democrática nicaragüense quien aún sufre las secuelas de la prisión se encuentra inesperadamente en libertad pero en un país desconocido no me daban el medicamento porque se me originó un hongo en la cara que me demacró totalmente el rostro no solo una secuela física me afecta hoy en día sino una secuela tanto mental y emocional de no volver a Nicaragua con planes o sin familia o amigos los 222 presos liberados tendrán que reiniciar una nueva vida en Estados Unidos ¡Viva Nicaragua Libre! y como una ironía el clamor de justicia en Nicaragua que los llevó a la cárcel hoy en libertad también continúa uniéndolos seguir luchando desde aquí por los que quedan porque no solo hay 20 presos políticos más no, quedan 7 millones de nicaragüenses secuestrados en Nicaragua hay que luchar y hay que luchar por ellos para que en Nicaragua no haya más impunidad no haya más la versión de Ortega de que fue de un momento a otro que decidieron que hace cínica se levantó dulce y dijo hay que decirle al embajador Sullivan que como va de viaje él que se lo lleven nada que ver ha habido todo un proceso y una logística que vamos a explicar y vamos a conocerla más adelante pero también están 35 que no fueron desterrados y que siguen en los calabozos que siguen en los calabozos hoy sus familiares brindaron una conferencia de prensa lógicamente que no vamos a ver rostros porque ellos alzan la voz por sus parientes bajo riesgo o teniendo en cuenta de que la dictadura puede en su furia mandar a secuestrar a otras personas y volver a llenar los espacios que ya vació por un momento escuchemos el inicio de este comunicado de los parientes de los 35 que hoy lanzaron esa campaña hashtag nos faltan 35 porque no todos los que han sido secuestrados políticos y que tienen razones políticas en sus haberes para estar en las ergástulas han podido abordar ese avión hay una versión de Ortega mentirosa sobre que algunos se negaron otros que Estados Unidos no los aceptó Ortega cuenta las cosas a su manera siempre tergiversador profesional de la realidad nosotros los familiares de los presos y presas políticas que no fueron puestos en libertad el día 9 de enero del 2023 que en total son 35 pedimos a la comunidad internacional a los organismos de derechos humanos a gobiernos amigos del pueblo de Nicaragua a que nos apoyen para la liberación de nuestros familiares que continúan secuestrados en los diferentes sistemas penitenciarios del país en condiciones degradantes para cualquier ser humano nuestros familiares se encontraban en las listas oficiales de presos políticos y no fueron tomados en cuenta para su liberación al contrario de otros que es públicamente conocido que estuvieron al servicio del régimen y quienes fueron juzgados por delitos comunes inclusive fue liberado un paramilitar con peso de crímenes de lesa humanidad y se refiere lógicamente al chino enoc que ahora campantemente orondo camina por las calles de maryland con su bastón en la mano y diciendo bueno aquí estoy maté a varios allá ayudé a matar a varios el comandante mi líder me traicionó a su mujer le volé riata a diesta y sin nieta pero aquí estoy gozando de la libertad en el imperio al que tanto también ataque en algo ay Dios mío en el comunicado hablan los familiares de los 35 pendientes de ser excarcelados y ojalá que si los excarcelan los dejen en Nicaragua porque no es una liberación como se quiere vender esto es un golpe artero al derecho de cualquier nicaragüense de permanecer en su país porque no existe base en la constitución por el contrario la constitución habla de los derechos que tenemos a tener nacionalidad en detalle y los tratados de derechos humanos dicen lo mismo pero bueno aquí están los parientes indicando cómo torturaron o cómo han torturado a estos 35 que están todavía en los calabozos y que por ello hay que alzar la voz siempre además nuestros familiares han sido objetos de torturas y malos tratos con respecto a los presos comunes lo que a continuación detallamos negativa y atención médica citas sin contacto físico les negaron el derecho a una defensa técnica de su confianza castigo injustificados como negación a salida de patio sol encierro prolongado robo a sus pertenencias requisas violentas tratos denigrantes a sus familiares acoso con fotos y videos durante las visitas firmas obligatorias de buen trato en el sistema amenazas de maltratos a sus familiares se interponen denuncias denuncias y muchos más además los parientes de los 35 secuestrados políticos indican como ortega con su palabrerío mintió descaradamente el pasado jueves tratando de justificar y de lanzar más lodo en contra de personas que no han cometido delitos que injustificadamente han sido privados de su libertad y que siguen siendo objeto para ortega de cambio moneda de cambio escuchen como le dicen mentiroso a quien es el más embaucador de todos durante el discurso emitido por ortega después de la liberación de los 222 presos políticos expresó una serie de mentiras y falsos testimonios sobre nuestros familiares refiriéndose que habían presos políticos que no quisieron abordar el avión y que el resto de presos no fueron liberados porque fueron encontrados culpables de delitos comunes lo cual contradice el envío de presos como Marlon Gerardo Sainz allá el chino no quien fue juzgado y encontrado culpable de los delitos de transporte ilegal de droga fabricación tráfico y tenencia ilegal de armas restringidas artefactos explosivos portación y tenencia ilegal demolición y resulta pues que el chino enoc es ahora un desterrado político por haber sido opositor a Ortega o como Hans Camacho su hermana Roberto Larios opositor a Ortega traidor a la patria menoscabo a la integridad nacional o como Humberto Pérez Largaespada exalcalde de Jalapa un delincuente matón y corrupto que esté en la lista y que vino acá vean ustedes este Humberto este se nos ha ido como de como de así como de ladito como que como que no quiere que lo veamos como que se hace el tonto en medio de todo yo me yo me pierdo me diluyo no 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 pero eso aquí está Pedro Vázquez y está Juan Sebastián Chamorro y el que está bajando del bus para entrar al hotel Westin ese es el delincuente matón corrupto Humberto Pérez Largaespada este señor claro gracias por por acercamiento este delincuente también está en la lista como supuesta víctima de persecución política de Ortega y de Murillo a todos ellos como decía Manuel Zapata en el nuevo diario a todos ellos ni con un palito me les acerco ni con un palito los toco de largo porque todos ellos el chino enoc los camachos aquí está Humbertito Humbertito Pérez Largaespada se nos ha ido se nos ha ido como ahí se va por la pared así como desimulando a mí no me mira nadie se están fijando más en el chino enoc se están fijando en Roberto Lario en mí no se están fijando ah papito espérate un momentito espérate un momentito aquí está aquí está café con vos para decirte que no te vas a escapar no 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 Humberto Pérez Largaespada este que tienen ustedes en pantalla ese señor de bigote verdad que lógicamente parece que lo golpeó el encierro también como al resto de los secuestrados políticos porque estar encerrado no es nada no es nada grato este también este también está aquí y no me parece que debemos de verlo con desdén este armó a paramilitares este dijo cómo veíamos de matar este se robó la finja la finca la jungla es decir por el amor de Dios y aquí muchos me preguntan y yo no tengo respuesta porque yo no quisiera tener la respuesta pero me dicen hombre cómo es que Estados Unidos acepta a esta calaña de gente bueno yo quisiera tener la misma quiero tener la respuesta yo mismo no lo entiendo no lo entiendo pero de nuevo este personaje que ustedes tienen en pantalla este es delincuente de marca mayor delincuente de marca mayor gracias por el acercamiento de nuevo este delincuente de marca mayor y está también aquí gozando de la libertad en el imperio al que dicen odiar por eso es que este mismo este que tienen en pantalla ustedes este señor este ese Humberto Pérez Larga Espada ni a él ni a los Camacho ni al Chino Enoch ni al Roberto Larios hay que verlos con desdén por el amor de Dios hay que verlos de cerca este grupito de gente hay que verlos de cerca porque más que que venir aquí no miren todos ellos todos ellos a excepción del Chino Enoch tienen familia y conocidos acá en los Estados Unidos todos y por tanto donde vayan donde vayan y donde los encuentren ojo pestaña y ceja con ellos ojo pestaña y ceja son peligrosísimos porque están con una misión a mí no me termina de hacer clic esto y por eso es que hay que tener muchísimo cuidado muchísimo cuidado con los hermanos Camacho Hans Camacho este Moisés Astorga que está saco azul a la izquierda abajo Robertito Larios que vulgariaba a los periodistas y los corría del poder judicial y el Chino que es paramilitar matón verdad confeso alegremente están acá y Humbertito Pérez Larga Espada como les digo él caminaba ahí en el hotel como desentendiendo como nadie me conoce yo lo vi un par de veces pero como estaba buscando a gente de los de los nicaragüenses que ustedes quieren que los tengamos a ellos primero porque bueno al Chino no para decirle ¿sabes qué? o sea vos matón paramilitar que andás haciendo aquí el imperio bueno pero después lo quise ubicar y no pude ¿saben por qué? porque al lugar en el que entraban los desterrados era exclusivamente para ellos y se mantuvo casi todo el tiempo allá adentro sabía que los medios de comunicación estábamos allá afuera y que íbamos a querer entrevistar a calañas de estas para mostrarles de lo que son capaces los parientes de los 35 secuestrados políticos hacen un llamado a la comunidad internacional y a la comunidad nacional para no dejar de alzar la voz porque ellos también se han sacado de los calabozos de la dictadura de Ortega y de Murillo María José Camacho Chévez Hans Camacho Chévez Roberto Emiliano Larios Meléndez Humberto Alejandro Pérez Larga Espada quienes no eran presos políticos ya que fueron parte del aparato represor que han vivido los ciudadanos nicaragüenses por parte de militares del Frente Sandinista como es el caso de Humberto Alejandro Pérez Larga Espada de quien ha sido acusado por ciudadanos opositores de amenazas de muerte y ser el jefe de paramilitares en el municipio de Jalapa al sí mismo fue protegido por el mismo Ortega por los actos de corrupción durante su periodo de alcalde como es el robo de la finca La Jungla Nosotros como familiares de presos políticos que conocemos el dolor del encierro injusto celebramos la puesta en libertad de los 217 expresos políticos que hoy se encuentran gozando de su libertad y a quienes han estado siempre apoyando esta causa que les hacemos un llamado a que continuemos luchando para que en Nicaragua no quede un solo preso político así mismo hacemos un llamado a los países amigos de la justicia la democracia y la libertad a que se pronuncien en favor de recibir a nuestros familiares de igual manera a todas las organizaciones de víctimas y a la sociedad civil a que se unan a nuestra lucha es importante que mantengamos la denuncia y la voz en alto por estos nicaragüenses que se mantienen ahí en las ergástulas de la dictadura no perdamos de vista que por alguna razón por alguna razón que solamente Ortega y Murillo saben los inventos que se han hecho nadie los cree pero siguen siendo rehenes del régimen y por tanto hay que estar atentos a lo que ocurre con ellos quiero recordarles que en Acatamal Nica está esperando que usted deguste cualquier sabor nicaragüense cualquier platillo cualquier bocadillo nicaragüense que se le antoje marcando el 786-488-5553 para que se lo lleven a la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá entre a la página web de nacatamalnica.com y encuentre cualquier variedad de comida que usted quiere probar y que usted quiere y usted anhela porque le gusta la comida 100% nicaragüense y va usted entonces a quitarle ese deseo a su paladar ese antojo se lo quita a Acatamal Nica recuerde www.nacatamalnica.com y marque el teléfono 786-488-5553 hasta la puerta de su casa en Estados Unidos o Canadá hágase Patreon recuerde www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted el camino para sumarse a la familia de los Patreons que ayudan a este programa a mantenerse a flote verdad y rompiendo todos los días el muro de la censura que la dictadura de Ortega y Murió han pretendido imponer en nuestra querida y sufrir en Nicaragua de 3 dólares al mes usted decide qué tipo de café se quiere tomar con nosotros ahí en la familia de los Patreons www.patreon.com clica café con voz usted me dice tenemos a Yader Parajón también desterrado político de la dictadura estudiante de psicología de la universidad centroamericana capturado cuando pretendía salir de Nicaragua por la frontera de Honduras y sometido al encierro y a tortura indecibles por los guardias de la dictadura en los sistemas penitenciarios de Nicaragua Yader qué bueno tenerte con nosotros un abrazo y bendiciones igualmente muchas gracias Luis por la oportunidad por poderme dirigir hacia tu audiencia en especial a la diáspora nicaragüense muchas gracias muchas gracias a vos también directamente porque siempre estuviste hablando por Nicaragua y demandando nuestra libertad gracias Luis nada que agradecer ya de nuestro trabajo como periodista y yo le decía a varios de los desterrados con los que pude hablar personalmente y después también por teléfono que ustedes que estaban ahí secuestrados y sufriendo lo que nadie puede imaginar de verdad no se rindieron nunca no se quebraron nunca y por qué no íbamos a hacer nosotros que estábamos aquí afuera y que teníamos la posibilidad más bien de pelear por ustedes Yader cómo ha recibido esta situación ya está fuera de de Washington pero cómo ha recibido esta situación que hace una semana era impensable nadie podía creer que una semana después del martes miércoles pasado ustedes iban a estar acá en Estados Unidos en una localidad de este país cómo 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 ha recibido esta información esta esta estas acciones y estos pasos que permitieron que salieran de los calabozos y recuperaran su libertad Bueno con mucha alegría y emoción por saber de que de poder estar libre de poder estar libre pero a la misma vez con mucha nostalgia y mi primer sentimiento fue sentirme humillado me sentí humillado porque tu casa tu país te expulsó te dijo no te quiero tener acá pero yo sé que no fue el pueblo fueron unos poquitos que tienen miedo a la verdad a la justicia y a la libertad de nuestro pueblo pero ese fue el sentimiento primario que tuve ahora vos fuiste secuestrado en la frontera de Honduras cuando pretendías salir cuál fue el delito que te checaron menoscabo la integridad nacional pero en realidad entre otras cosas verdad que inventó la dictadura en tu contra pero en verdad lo que vos hacías era gritar justicia por la muerte de tu hermano Jimmy que fue asesinado por la dictadura ese fue tu pecado no dejar de de alzar la voz y no dejar de reclamar que se que se castigara a los que asesinaron a tu hermano mi pecado fue ese y el pecado es no haberle bajado la cabeza a la dictadura no haberle podido ser complaciente de acallar una voz donde es una voz legítima donde es una voz mía y de muchos de muchas familias que desean la justicia y la verdad para rezar y encontrar un poco de 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 consuelo en su dolor y yo lo veo más que eso como la necesidad de que Nicaragua tenga memoria para porque para que podamos tener una estabilidad social política y económica a más largo plazo ya que sea que la construyamos entre todos y pueda y pueda duradera que no sea un lapso tan pequeño sino construirla entre ladrillos entre todos nosotros y nosotras eso fue así yo creo que muchos de los que estamos estuvimos presos es no habernos dejado callar la voz y aquí estamos y yo creo que que vamos a seguir estando al servicio de lo que el país demande ahora estos primeros días como ha sido ese proceso de intercambio con los otros desterrados políticos y de la gente que los recibió en el hotel que yo pude ver había una una urgencia verdad porque ustedes se sintieran lo mejor posible pues en medio de tanta de tanto corre-corre como ha sentido como fue como ha sido el intercambio con los otros desterrados y esto de llegar y decir bueno hay espacio en California hay espacio en Pensilvania hay espacio en Luciana hay espacio en Chicago como ha sido para que la gente sepa como el intercambio y el proceso de ubicación de ustedes bueno el primer intercambio poder haber visto a un nicaragüense y darle un abrazo y saber que que vos contas con ellos el gran trabajo de la diáspora de encontrarnos como hermanos y saber que la patria que habíamos abandonado hermanos encontrados sentimientos encontrados ha sido una logística que se le agradece primeramente al gobierno de Estados Unidos todo su trabajo desde el simple hecho de habernos bajado del bus y darnos por primer momento nuestro pasaporte y proseguir a subir una escalera hacia un avión eso se agradece a la diáspora por su demanda a ustedes cuerpos de comunicadores y comunicadores sociales que no han claudicado y que seguimos en eso creo que ha sido un mar de emociones entre la nostalgia de dejar tu país y a los tuyos pero con mucha alegría de poder caminar por las calles libres de Estados Unidos y con la convicción de la esperanza de que Nicaragua pronto pronto va a ser libre porque pudimos con esto y esto es un capítulo de la noche oscura que está visorando el amanecer con un sol resplandeciente llamado libertad y soberanía y eso me lleva a la última pregunta es decir escucho entusiasmo en tus palabras escucho compromiso escucho optimismo quiere decir que la lucha sigue hay gente que está optando por tomarse un espacio para descansar un poco y volver retomar agarrar aire y volver a enfilarse en el objetivo principal que es que la dictadura se vaya en el caso de Yader Parajón que ve del presente y del futuro bueno yo creo que todos tenemos el derecho de hacerlo yo no estoy exento a ello estos primeros días han sido también para agarrar aire y yo creo que es muy válido que todos nos tomemos el tiempo pertinente para agarrar aire y agarrar aire porque la carrera sigue y esto no se acaba hasta que se acaba son nicaragüenses vos o ya no son nicaragüenses vamos a poder son nicaragüenses o no son nicaragüenses yo soy nicaragüenses aún después de la muerte Yader Parajón te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado estos minutos y te dejo unos segunditos para que te despidan de la audiencia que te está viendo y te saluda también saludos a todos a la familia a tu familia al trabajo de los nicaragüenses de los gobiernos y de gobiernos de Europa que están al pendiente de nosotros y de cualquier gesto humanitario que se vaya a tomar a futuro desde ya lo agradecemos y estamos aquí para servir escuchar y escucharnos como nicaragüenses y poder hacer ese tejido social que tanto lo necesitamos para vernos desconstruirnos y poco a poco respirar y seguir adelante porque de que podemos podemos amén un abrazo y a mis amistades también que son un montón un abrazo un abrazo un beso un abrazo seguimos en comunicación amén amén un abrazo uno más de los desterrados que ha dado su testimonio acá en Café con Vos y ahora nos acompaña también y le agradecemos a este señor que lo vimos allá en el hotel en el Westin en el hotel y quisimos una y otra vez hacer la entrevista pero por X o por Y razón no pudimos hacerla en persona sin embargo quedamos en el pendiente y ahora sí está conmigo enlazado desde algún lugar de los Estados Unidos don Carlos Valle quien fue secuestrado por segunda vez y estuvo sus buenos meses también en las ergástulas de la dictadura ha sido parte de los 222 nicaragüenses que fueron desterrados y le damos la bienvenida don Carlos siempre es un placer poder intercambiar con usted creo que tienen en mudo don Carlos el teléfono porque no tenemos sonido a ver si lo si lo activa podemos iniciar vamos a ver adelante don Carlos lo escuchamos si buenas tardes Luis Galeano me alegra estar de nuevo contigo por segunda vez por segunda vez desde el 2019 que no platicamos desde el 2019 que salí el 27 de febrero después de pasar 6 meses después de pasar 6 meses chispote viejo chispote de tortura esas celdas si eran todas celdas de castigo pero había otro tipo de sistema pues carcelario que yo le llamo ahora si me mató esta me mató y me reunió la vida yo lo quiero decir francamente don Carlos y esta vez fue más tiempo o menos tiempo bueno también fueron 4 meses pero 4 meses para mi fueron como año y medio por el sistema el nuevo sistema que tienen ellos de tortura un sistema de tortura más tecnificado más tecnificado más moderno pues yo creo que es un sistema ruso un sistema venezolano un sistema cubano porque la verdad es que como dice y han criticado a a y han criticado a a varios que han dado declaraciones y yo lo voy a confirmar aquí la atención de los oficiales en en este chispote es una atención esmerada pues se puede decir la comida desayuno de lujo almuerzo de lujo cena de lujo y El trato, pues, amable de parte de los oficiales, pero lo que te mata es, digamos, la tortura psicológica que más te mata es el aislamiento. Todos estamos completamente aislados. Una celda para 8 prisioneros, ahí tienes dos o tres que no pueden ni siquiera estar hablando en la misma celda. Si te encuentran hablando, no te dicen nada. Simplemente no tenés visita. No te dicen que te castigaron. Simplemente no tenés visita. Ya, entonces, ¿qué te dice el oficial? Nosotros tenemos culpa que tu familia no haya venido. Nosotros, si estamos a la familia a las 7 y media de la mañana para que comience la visita a las 8 de la mañana, si a las 7 y media no vino tu visita, se perdió. Entonces, te dicen que tus familiares fueron los culpables. Y al poco a poco tiempo, te vas dando cuenta, ellos mismos te dicen de manera subliminal de que hay castigo y ustedes saben los castigos. Por ejemplo, pasan 10 días que no recibís la galleta. Cuando vos no recibís la galleta, yo, por lo menos, en mi caso particular, y entramos al tema, pues, que habíamos, que yo quería hablar, es sobre la experiencia que nosotros tenemos personalmente de lo que es el sistema moderno. moderno, de cómo, de cómo, de cómo, digamos, te tratan en el chipote. Entonces, hay una buena tensión, pero el problema es el aislamiento a que sos sometido. Eso nosotros acá lo hemos conocido, don Carlos, como tortura blanca, porque al final no te golpean físicamente, ¿verdad? Hay algunos de los secuestrados políticos que hablan, sí, que efectivamente sí pasaron hambre y que sí les daban raciones de comida pequeñas o la comida estaba mala. Pero bueno, hay testimonios diversos, son 220 ustedes, 222, y cada uno de ustedes tiene una experiencia particular en ese sentido. Sin embargo, don Carlos, toda su familia, a ver, mejor dicho, vuelvo a la pregunta inicial que iba a hacerle, ¿por qué fue que lo, por qué dice la dictadura, hay que capturar a Carlos Bay otra vez? Sí, lógicamente tiene, todo el mundo se pregunta, Carlos Bay, y yo te pongo de testigo, por ejemplo, a personas, pues, ligadas a mí, amigos, pues, hermanos, pues, uno tiene sus amistades y a veces uno considera un amigo casi un hermano, pues. Y dicen, pues, me llevaron, porque una persona, que no quiero dar su nombre, llegó a visitarme y lo metieron cuatro horas a interrogatorio. Y le dijeron que quién era, que era de Carlos Bay, y él le tuvo, bueno, pues, yo quiero claramente decirle por qué lo tienen detenido. Yo soy testigo de Carlos Bay no andaba metido en nada, y no andaba metido en nada. Simplemente a mí me piden mi exesposa, mi hija Elsa y mi hija Rebequita, que vienen para los Estados Unidos, porque, ok, no hay trabajo, Rebeca está sin trabajo, Elsa está sin trabajo, Rebequita está sin trabajo, y yo estoy separado de mi esposa, estoy viviendo aparte, y la teja me está tocando a mí económicamente, pues, yo vivo de mi pensión. En mantener dos casas, agua, luz, internet, y comida, pues, de dos casas, donde yo vivo, y la casa de mis hijos, pues. Entonces ellos deciden, de que, bueno, es muy duro el golpe, y se siente mal, pues, ya una persona, 22 años, 23, bueno, el viejo lo está soplando, pero nosotros no podemos seguir a costillas del viejo, no para Estados Unidos, pues, de manera normal, pues. Ok, yo los apoyo, fuimos a sacar pasaportes, fuimos a comprar pasajes, comenzamos a vender muebles, comenzamos a vender creadoras, y boom, se buscaron el dinero porque vienen mojados. Se dieron, el consulado norteamericano te está dando cita de un año, año y medio, para la entrevista, de una manera de negarte la visa, pues, también, del consulado, pues, o el departamento de Estado, pues. Bueno, pero, si te dan una visa, si te van a dar una cita, vas a pagar 160 dólares, y te van a dar una cita para un año y medio, no vale la pena. Entonces, nadie va a ir a pagar 160 por persona. A lo mejor vamos a un mojado, con esos 160, entre cuatro o cinco personas, estamos hablando de 600, 700 dólares. Y en ese tiempo, todo el mundo estaba viniendo casi regalado, cuando sí, familia entera, que venían con 500 dólares y pasaban el río. Entonces, se va a la Elsa, se viene la Rebequita, y yo la voy a dejar a Ticabú. Y ahí, yo salgo a las 3 de la mañana, que el bus de Ticabú sale, y yo me voy a mi casa, unir propósito. A las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, 7 de la mañana, yo estoy llamando a la Elsa. ¿Qué pasó, amor? Papá, ya pasamos la frontera, ya nos pusieron el sello, que podíamos salir. Gracias a Dios, yo yo, tranquilo, pues. Apagué el teléfono y me puse a dormir, pues. A la media hora, tipo 7 y media, 8 de la mañana, me están llegando los perros, están ladrando, y me sumo, los policías están tratándose de saltar el muro. Entonces, yo les pido el grito, que no me rompan las puertas, no me rompan los portones, y yo voy a salir. Me voy al cuarto, me pongo un choro, una camiseta, salgo en chinela, y se me llevaron al chipote. ¿Qué es lo que me dijeron allá adentro? Menoscavo, no fui a la audiencia preliminar. El delito que me dice la fiscalía, el ministerio público, menoscavo en información falsa. Y uno de los delitos es que don Carlos Valle, el 21 de febrero del 2021, hizo público un resultado de la Asamblea General de la OEA, donde sacaron una resolución condenando al gobierno por violación a los derechos humanos. Y Carlos Valle pone, 23 votos a favor de la resolución, cinco votaciones, uno en contra, y en cabeza. ¡Qué vergüenza! Ese fue el único delito que me señalaron. O sea, eso no fue, primero no fue noticia falsa, fue cierta, porque fue una votación que todos vimos. Porque si es por noticia falsa, completamente absurdo, porque fue cierta. Lo que usted hace es comentar la votación, y qué vergüenza, porque efectivamente es una vergüenza. Pero yo le digo a ellos, ok, yo estoy hablando que mi país está representado ahí por un gobierno, y es mi gobierno. ¡Qué vergüenza! Un voto en mi país. Y después 23 en contra, a favor. Cinco abstenciones que no votaron tampoco por mi gobierno. Así yo, digamos, les contesto, pues. Yo pongo, qué vergüenza, porque usted mismo diría, oficial, qué vergüenza. Y ahí, mi presidente, mi vicepresidenta, mi gobierno, mi Estado. Solo un voto. Y ahí fue el propio de ellos. Ni siquiera fue de otro país. Entonces, pero afortunadamente, pues yo pensé que la audiencia inicial, que era la que seguía, era donde iba a haber el intercambio de pruebas. Pues pasa que nosotros no te permiten una defensa privada. Que siempre te mantienen al defensor público, porque son parte también del gobierno. Entonces, hasta allá en la de juicio, que te permiten un defensor privado. Ya nos saltaron el 9. Yo fui el 8, al juzgado. El viernes 7. Yo fui el miércoles 7. El viernes 8 nos salgan a las 9 de la noche. Y el sábado salimos en el avión. Ya. Para acá. Y fue un golpe duro, psicológico fuerte. Porque yo estoy mal aquí. Yo estoy súper mal. Estoy con mi hijo, pero estoy completamente golpeado. Pues psicológicamente, yo hablaba con la familia de Miguel Mendoza. Todos estamos golpeados. Todos estamos golpeados. Eso fue un pacto horrible. Eso de montarnos en el avión, de sacarnos a la medianoche, de sacarnos clandestinos, de meternos a la fuerza aérea. Todos nosotros, cada uno de nosotros pensábamos que íbamos. Primero pensábamos de la cárcel, cuando nos sacan, nos meten a una celda. Ahí estaba Félix Maradiaga, ahí estaba Juan Sabastián Chamorro, ahí estaba Michael Hill. Y comenzábamos a especular qué van a hacer con nosotros. Inclusive, algunos pensaron que nos iban a llevar al paredón. Y nos sacan un bus y el bus arranca. Vamos para la modelo. Nosotros manejamos que las modelos están construyendo celdas nuevas. Vamos para la modelo, porque la mayoría de los que están ahí ya están condenados. En el caso mío, pues no estoy condenado para allá, me presentaron al juzgado y la dirección de auxilio judicial, el mismo nombre lo dice. Dirección de auxilio judicial, auxiliar a lo que es el juzgado, pues, y entonces el bus comienza, dobla en el sombrero, ahí a la derecha. Vamos para la modelo. Pero en vez de coger para el lado de Villa Fontana, dobla para en él. Después nos vamos para la modelo. Porque si hubiéramos para la modelo, lo cogiéramos por el buen mes, sería puerto a sueldo. Y ahí venimos especulando despacito, porque cállense, 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 siguen, digamos la... la cultura, en el bus, podemos ir hablando, que vamos a bajar, que vamos a bajar, y estamos a regresar, que todo el mundo esperando que hagamos libre y otra que vamos para la modelo. Dobla y vamos para la presidencia. seguro que hay un indulto y vamos a escuchar la presidencia pero no vamos a poder nada de la presidencia doblan la cancillería para el lado del oriental a la modelo pasamos toda la carretera norte llegamos al hotel camino real vamos para la modelo nadie se imaginaba que los buses meten a la fuerza aérea inmediatamente como desterrado o la que no vayamos a cuba la que no vayamos a venezuela hay otros dijeron y si nos mandan a rusia seguro que nos van a mandar a combatir a ucrania las cosas en la mente lo que que venimos todos venimos especulando hasta que está llegando a la pista del avión encenderon las luces del bus y las luces y las ventanas de los buses venían con cortinas no podíamos ver para afuera una cortina gruesa nos dijeron que van a firmar una carta donde ustedes voluntariamente se están dirigiendo a los estados unidos bajo el gas porque ya sabemos porque venimos por las estaciones no más vimos el avión por parqueado ahí ya nos bajaron a cada uno nos dio un pasaporte nuevo con una con un tiempo de 10 años nos montamos al avión y el aterrizamos a las 11 y media aquí en Washington DC así que esa es la historia y cada quien a su casa hermanito y la verdad que yo no sé cómo estarán pasando los que pasaron dos años año y medio yo pasé cuatro meses y todo ya casi llegando al lo que sé yo pues a terminar un hospital psiquiátrico voy a caer estoy bien golpeado sí y yo creo que que definitivamente el impacto ha sido brutal en todos y insisto e insisto yo perdón en que hay tienen que haber un acompañamiento psicológico y emocional para para cada uno de ustedes porque han sufrido cosas que nunca en su vida nadie se puede imaginar que puede pasar tal cosa ya están acá don carlos como mira la situación de cara al presente y al futuro usted ya está ubicado ya la mayoría de los de los desterrados políticos también están ubicados que mira para el presente y el futuro carlos valle bueno yo ya metí mi me llama mi formulario para permiso de trabajo y ahora viene lo que es el llenar la solicitud y así lo político que la 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 formulario para pedir permiso de trabajo tiene que hacerlo uno personalmente con su con su propia puño y letra pero ya el formulario para pedir así lo político tienen que ser por medio de una asesoría legal y yo tengo experiencia porque yo fui exiliado en los años ochenta viví seis años en miami y ya tengo la experiencia porque no la tienen la mayoría de desterrados la mayoría de desterrados por ejemplo te voy a hablar de rolo porta voy a hablar de freddy balizón de genoteca son gente que viene del campo que no se van a imaginar aterrizar en eeuu y en el formulario de asilo político de permisos de trabajo de beneficios nos han hablado a la gente solamente de nuestros deberes que no nos han dicho nuestros derechos que cuáles son los beneficios y ahorita con la ley de del parol lo que viene digamos pedido por un patrocinador esa gente viene porque presentan un patrocinador que gana 35 mil 40 mil o 50 mil dólares al año nosotros no pedimos venir a eeuu porque nosotros nuestro patrocinador es el el gobierno de los eeuu y él es nuestro patrocinador pero solamente nos han nos han hablado de nuestro de nuestros deberes no tenemos no tenemos tenido ninguna noticia de cuáles son nuestros beneficios de hablando de que vamos ya específicamente en el caso de atención médica hoy no llegó hoy me llegó a mí un un la nota del departamento de estado donde me dicen que mañana pasa mañana me estarán llamando para para que yo presente mi problema pues psicológico y que hay una una organización que se llama cfc centro de abuso o los que somos víctimas de torturas políticas para ser atendidos por una clínica especializada en nuestra ciudad donde venimos a parar y eso medio de de alegría porque situación no es para menos pues aquí aquí mi hijo fue a buscar una cita en una clínica comunitaria porque no una cita un psicólogo psiquiatra aquí cuesta un montón de plata no tenemos capacidad los nicaragüenses que viven aquí con lo que se gana para pagar una clínica que fue a una clínica comunitaria y le me dice bueno vamos a pedir cita papá pero aquí las citas son para un mes y medio dos meses y es complicado y cada uno de ustedes don caro necesita como les decía hace un rato es un acompañamiento porque lo que les lo que ha ocurrido con ustedes ha sido realmente brutal vamos a tener la oportunidad de seguir conversando cuando ya estén un poquito más asentados también don carlos bay yo le agradezco muchísimo que nos haya dado estos minutos para que la gente que estaba preguntando por usted también lo viera y tuviera la posibilidad de escuchar cómo está usted a esta hora después de casi una semana de que le golpearon la 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 reja donde estaba y le dice bueno pues vamos de vía eva y nadie sabía para dónde iba ya nos contó la historia pero gracias por habernos acompañado gracias por seguir luchando un mes desaparecido un como a mí me presentan a mi familia me agarran el 5 de noviembre el 5 noviembre me presentan a mi familia el 8 de diciembre o sea un mes sin que su familia supiese absolutamente nada de usted desapareció así es increíble tales andaban las estaciones de policía y en todos los lugares me negaban increíble parte de la tortura psicológica está tanto para usted como para su familia un abrazo don carlos le dejo unos segunditos para que se despida de los nicaragüenses que lo están viendo gracias que fue con vos y un saludo al pueblo de nicaragua y los que están tuvo tuvo tu tele el evidente abrazos a don carlos valle que también forma parte de los 222 desterrados cada testimonio tiene una particularidad es increíble lo que ha pasado es increíble que don carlos dice yo estuve cuatro meses pero me parece que pasó como año y medio solamente porque hay gente que entra en la controversia de que si los trataban bien que si los trataban mal que si estaba delgado que si estaba gordo yo vi a varios secuestrados simplemente lánguidos no todos estaban así solamente el hecho que te quiten la libertad eso es todo a bueno que te la que que si te que si te que si te trataron mejor a vos que si trataron mejor al otro eso no es no es lo fundamental lo fundamental es que cada uno de los que estaba ahí y que ha sido desterrado sufrió un encierro injusto que si a este le dieron gallopinto y que si a este le dieron pollo no es lo fundamental y además yo estoy casi casi seguro que es parte de la estrategia de la dictadura haber tratado a unos mejor que a otros para que al momento que salieran dijeran casualmente estas cosas pero le agradezco a don carlos valle por habernos acompañado y escuchar de viva voz de él esta su experiencia seguramente en el futuro tendremos otra oportunidad de hablar con él antes de ir a la pausa recordarles que la familia multiservice de nor miami está esperando que usted haga su sus taxes con ellos y que ahí mismo tenga la oportunidad de si usted quiere ser patrocinador de un nicaragüense un padrino verdad de un nicaragüense para que aproveche el parol humanitario ahí mismo por una persona le llenan el formulario gratuitamente además por cada referido que usted lleve alguien que llegue referido por usted a la familia multiservice le hacen la entrega de 50 dólares a usted y lo apuntan para la rifa de estos dos vehículos que son la camioneta chevrolet silverado y el vehículo chevrolet impala dos vehículos de primera categoría que usted puede ganárselos en la rifa que va a realizar la familia multiservice una vez que pase la temporada de taxes que está ahorita en su en su apogeo estos dos vehículos pueden ser suyos doble chance si se gase se saca alguno por favor que está aquí en la florida por favor me llama para dar una vuelta en ellos para yo también fachantear con el carro o con la camioneta todo esto puede ser suyo si usted hace sus taxes con la familia multiservice en la 1085 del norway y la 119 avenida ahí está la la familia multiservice de norma y ame 305 995 53 36 786 606 68 86 antes de ir a la pausa acá está lo que nos recomendó en algún momento el hoy secuestrado político y el más el que más rabia le ha provocado creo yo a los mostrencos del Carmen acá estamos señor Rolando Álvarez hablando de lo que significa el día del amor y la amistad les invito a que el día de la amistad todos sin excepción en las redes sociales declaremos el día nacional del amigo y expresemos por ese día durante esas 24 horas manifestaciones de cariño de amistad de acompañamiento y por qué no decirlo de ternura por qué tenerle miedo a la ternura les invito como una exhortación como una súplica como una petición 14 de febrero en las redes declaremos lo nosotros como nicaragüenses como pueblo de Dios un verdadero día de la amistad donde solamente se respire la capacidad del encuentro del vivir juntos un sueño común quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro y yo te he encontrado a ti nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos